Por no querer perdonarte Llorar, llorar corazón Llorar si tienes por qué Porque no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Yo represento la playa Y tú las olas del mar Vienes a mí, mi acaricia Me ves, luego te vas Me ves, luego te vas Llorar, llorar corazón Llorar si tienes por qué Porque no es delito en el hombre Llorar por una mujer Llorar por una mujer Tú me enseñaste a querer También me enseñaste a amar El tiempo estoy aprendiendo El consuelo de olvidar El consuelo de olvidar Llorar, llorar corazón Llorar si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer 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 Llorar por una mujer